Este abrampazo, llegó la banda cañonera, sus padres promesos de Manhattan, aquí a la izquierda, dice la calavera, el perdido, el pánico, el perico, el muerto, el spider, el loquito, el paco para topo y ese pinche 13, toda la 106, 42, la doble C. La bala de antaño, presente hoy, el win chicanos, presentes hoy, por los travesones de Manhattan, quieren con balazos de antaño. Bajatan Barrio, bala, bala, uno, dos, tres, cuatro, ritmo. Y esta va para el grupo Los Brillantes, que estamos apoyando grupos de México, para que estén aquí en Nueva York, ahora que es 6 de la noche, ya llegaron Los Brillantes por parte de mi contacto de mi carnal, Juanito Live, el tema se llama, ¿lo conoces? En mi escritorio, la carta, tres, cuatro, cinco, seis, siete, a checar, ya se acabó, ya se acabó, ¿sabes? Juanito Live Queremos, quiero la pista, dos, tres, cuatro, cinco, seis, venga Desde Manhattan salimos, aquí llegamos, a representar Mario, travesos de corazón, el maldito Canavera, para Perico y Perdido, Pánico, Martín, Spider, Lory Loquito, aunque el pinche 13, buen chicanos de corazón, la banda traviesa, los que faltaron, que son de la matraja, tra, 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 traviesos. Y el escritorio, con patas de corazón, la carta, tra, 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 Siempre que un mal ganasias, un malazo Ya venimos, ya llegamos La bata de San Juan de Guzmanalco Aquí estamos, Pati Zambrano Tiene el chico de negro, el ratón Para Daniel de Nueva York Alejandro Dardo, Zambrano A sabroso el 100% Sonido que un mal ganasias La familia dorado, un malazo perón para Al leer esa carta no va a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Falta, 1, 2 y 3 Falta, Pachelli Acaban de llegar Solo son recuerdos de mi gran amor 100% Pachelli Motívate, motívate, motívate Para caer Flot, malupita Yomani 100% Pachelli, Pachelli, Pachelli Los años son los Dicen que suene la mandrana Tra, tra, traviesos La gente de Guerrero 106 Skipper Vicky Snoopy Sombra La gente de Aquilpa Guerrero En mi escritorio San Juan de Gisbanalco Presente soy Paco un plañero Eduardo Flores Uno pinche Un bañero Sonido Macelli Alberto Flores Naki Vanessa La famosa Letty Yasmín y Uriel DJ Carnavalito Tony La flaquita Bibi La famosa Cherry La bebecita estrella Y la chula Laí Familia Flores Morales Maldito Lapicero Maldito Lapicero Otro cachito Para Naberito No Hoy nos recordamos Como no Tintos de mi gran dolor Maldito Lapicero Quiere otro cachito Maldito Lapicero Maldito Papé Ahí le va Sin salivazo Sube el video Carnal Hazme famoso Eliana TV Los villanos Todos mis chamacos Soy Maldito Papé Sonido con Galantino Los destinos De mi gran dolor Y chinando entertainment Gracias Maldito Lapicero De Gerardo Somos Con la estación Formamos Villanos Los llamamos Venga Productions Javier Juárez Lupita Campos Freddy Rollito Jaime Victoriano Fabián Callejas La Cibani Final Dieguito TV Carlitos Lalo Cisneros La Ferdi Familia Campos Conseguido Piñano de Sabor Preferimos morir Preferimos morir Parados Que morir Arrullados Traicionados Que nos han apoyado Pierde el milagro Soy Díaz Javier Junior Nacho Chicharón Chaparro y Blanquito Espin Vicky Puñequita Champi La Villaniza Presentes Explosivo Presente Hoy Cuando bajan La Hueses La Huesai Echa el saco Bendita Acuérdense que somos Super pesadilla TBS Travío 106 Mahata Mario Sus padres El Sol Asper Quique Choco Podoque Chafaro Charro Chamacón Chivo Pikachu Pánico Lagartijo Hoy recordamos Lagartijo Y recordamos Al Quique O te quiere Que se encuentre Hoy recordamos Al Lagartijo Y al Quique Para Gaspar En el cielo Juanito Lime Todo chanquistas Todas chanquistas Todo chanquistas Todas chanquistas Yeah Desde la urbe De Hierro Y un gol Los reglamentos De aquí Otra vez Ripánico Tomando El maldito Skyper Marcas Ayayines Monkey Charlie Chilo Quique Lágrimas El sombra La gente De Aquilpa San Peter 106 El Snoopy Presente Hoy Y el Mickey El sombra Gracias Y el skipper De Aquilpa Presente Soy Gracias